Cada vez son más los triunfitos que se animan a navegar por la nueva de moda, ya sea modo de cover, de imitación viral o de coreografía de infarto. Hemos visto a muchos de ellos adentrarse en este nuevo mundo, del TikTok, algunos hacen chistes, otros intentan covers, a modo de dúo que acaban siendo algo fallidas. Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Lo que nunca habíamos visto, eso sí, es que un triunfito interactuase con un fan de esta forma, y sobre todo sin gota de miedo, a hacer el ridículo, y es que tal y como relata este seguidor de Operación Triunfo, se encontró a Luis Cepeda por la calle y acabó pasando lo siguiente. ¿A ti te gustaría que te pasase también algo parecido? Déjanoslo en los comentarios.